Ahora que estuvimos en el hospital tenemos un pacto con con mi hija dije acuérdate hija eh Dios no lo quiera pase algo como tu hermano me cremas en la tarde agarras tu cajita de cenizas guardas si tú quieres para tu casa y las demás me las riegas en el jardín en los jardines de televisión. Bueno. Betty Monroe. Ah tenías tú más expectativas y de pronto no fue la manera de hacer las cosas. Lo que pasa es que nos pasó. Ve cómo soy yo. O sea yo le invité y todo. Y ella acaba de tener su bebé. Entonces estaba un poquito de peso. Y hubo mucha crítica. Y ha hecho mucha crítica. El catálogo existió. Yo nunca lo vi. Yo no lo vi. O sea. Y me hubiera gustado. Lo mismo lo dijo Yáñez eh. Me hubiera gustado. Que me entreguen el catálogo. No, no, no. Para ver a cuántos se cotizaban. No, 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 imagínate. Pero. La neta. ¿Estás de acuerdo que tú has oído miles de veces? Y yo sí tengo. Y yo sí tengo. Aquí hay un catálogo que tengo de fotos de todos los actores y todo. Pero porque están los de landa y todo. O sea la gente. Eso se acostumbraba a hacer los repartos antes. No había representantes. Sí. Me encantaba. Te acuerdas. Imagínate si ella me hubiera dicho a mí. Sí, pero me pagas. Le pago también. Dijo, comentó en paz de casa. Que yo le había pedido este. Las nylon. Sí, las nylon. Las pompas. Las nachas. Como se dice. ¿Te acusó? Sí. Y entonces pues si el señor Oscar que no permitía eso. Pómbale. Para afuera. Es que ella a veces me ama y me odia ¿Eh? Y me sí. Y me grita cosas y luego ya no. No se acuerda. Ya somos dos. A ver. ¿Cuén? ¿Qué? No sé cómo abordar esto, pero ¿te arrepientes de la relación con Nurka? ¿Te arrepientes? Nunca. Le dije, vamos a hacer mi belda. Vamos a ser drogadicto y puto. Le dije uno sí, el otro no.